A ver, bueno, como en todas las sesiones, muy buenas noches, como en todas las sesiones vamos a empezar rápidamente con unas pequeñas preguntitas, haciendo un breve repaso del tema de neoplasia. Normal me pueden responder por chat, no hay problema. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿las neoplasias benignas presentan las siguientes características, excepto A, buen pronóstico, no infiltran tejidos, bien delimitadas, no hacen metástasis, y E, velocidad de crecimiento rápido? ¿Cuál de estas no corresponde a una neoplasia benigna? La E. Sí, muy bien, excelente. La E, exactamente. Ese es algo propio de una neoplasia maligna. La siguiente. Es una neoplasia que se origina de células totipotenciales. Acordémonos que las células totipotenciales eran el cigótono, una célula capaz de formar un ser vivo completo. ¿Cuál de estas es de origen de células totipotenciales? Adenoma pleomórfico, seminoma, cistoadenoma, o neuroblastoma, o neuroblastoma, cualquiera. ¿Seminoma? Excelente, muy bien. Esta es una pregunta bien clásica. Saber los tumores de células totipotenciales. Ya, la siguiente. Tumor maligno de vasos sanguíneos. Ahí hay que acordarnos del sufijo y del prefijo, ¿no? Que corresponde a vasos sanguíneos. Coriocarsinoma, linfangiosarcoma, sarcoma albiolar, fibrosarcoma, o angiosarcoma. ¿Cuál crees? La E. Excelente. Anquios de vasos sanguíneos y sarcoma de tumor maligno no epitelial, porque recordemos que los epiteliales tienen el prefijo carcinoma. Y la última. Paciente varón de 56 años con antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico desde hace más de 10 años, acude a consulta por dificultad para la delusión y pérdida de peso de más de 6 kilos. ¿Usted considera que el diagnóstico más probable es A. Adenocarcinoma de esófago, B. Tumor carcinoide gástrico, C. Linfoma malgástrico, D. Tumor yeast, O. Adenocarcinoma de epidermoide de esófago. Entonces, están dando una clínica de pérdida de peso y este antecedente, que era una lesión premaligna de uno de estos cánceres. ¿Cuál crees que es? Creo que es la A. Muy bien. Adenocarcinoma de esófago. Por si tenías dudas de este, este está asociado más que todo a tabaco y a otros factores de riesgo, pero no al reflujo gastroesofágico. El único tumor de esófago que está asociado al reflujo gastroesofágico es el adenocarcinoma. Muy bien. Veo que sí se te ha quedado bastante, has consolidado bien el tema. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es neoplasias 2. Como mencioné en la clase pasada, este es un tema más que todo de las bases moleculares, de un proceso de carcinogénesis, y también involucra todos los procesos patógenos que están en ese proceso de carcinogénesis, ¿no? Angiogénesis, metástasis, los tipos de mutaciones. Entonces, para empezar, vamos a ver algunas generalidades. Bueno, mencionar primero que el daño genético. El proceso de carcinogénesis se da por un daño genético no letal o también denominado mutación, ¿no? O sea, para dar inicio a un proceso neoplásico maligno de cáncer, una célula tiene que ser mutada. ¿Qué quiere decir esto? Que sus genes van a tener un daño irreversible. La mutación es un daño irreversible que puede ser tanto adquirida por factores ambientales, o por otros factores a los que nos exponemos, o también heredada. Vamos a ver que hay mutaciones esporádicas, es decir, que se adquieren a lo largo de la vida, o familiares con las que uno nace. Lo segundo es que el tumor se forma por una expansión clonal de una sola célula precursora con daño genético. ¿Qué quiere decir esto? Los tumores son clonales, es decir, que el origen del tumor, como veis acá, es a partir de una célula que ha sufrido una mutación, y esa célula, cuando se divide, va a dar como resultado dos células hijas que van a heredar ese material genético mutado, y así esas células hijas se van a nuevamente dividir en otras células y se va a pasar de generación en generación las mutaciones. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Que a lo largo de la proliferación celular, que va creciendo en las poblaciones celulares, las células que resulten de esta división celular van a adquirir nuevas mutaciones. Entonces, finalmente acá, vemos que todas estas células son resultados de esta célula que en un inicio fue mutada, ¿no? Y se empezó a dividir, a dividir, a dividir, y vemos que acá los diferentes colores hacen referencia a las diferentes mutaciones que van adquiriendo estas células, ¿no? Por ejemplo, estas mutaciones les dan diferentes capacidades. Una tiene capacidad de angiogénesis, otras células tienen capacidad de metástasis, etcétera, etcétera. Esa es una expansión clonal. La tercera característica, y esto sí es bien importante, es que los objetivos principales de las mutaciones causantes del cáncer radican en la mutación de estos cuatro genes reguladores, ¿ya? Y estos son de los temas más preguntados, ¿no? ¿Cuáles son los protoncogenes mutados? ¿Cuáles son los genes supresores de tumores involucrados en un proceso de carcinogénesis? Por ejemplo, aquí tenemos primero los protoncogenes que lo que van a hacer es estimular el crecimiento. Estimular el crecimiento. Es importante saber cómo funcionan normalmente para saber cómo van a funcionar con estos mutados. Estimulan el crecimiento celular. Es decir, incentivan la división celular, pero de una forma ordenada, o sea, siguiendo los puntos de control. Yo sé que en las fases del ciclo celular, como lo vamos a ver en la siguiente diapo, hay puntos de control. Es decir, hay moléculas, proteínas encargadas de ver que la célula que pasa de una fase a otra no tenga daños. Y si tiene daños, detener el ciclo celular de esa célula y buscar reparar. De lo contrario, si no se repara, se manda apoptosis, ¿no? Entonces, estos protoncogenes, sí, estimulan el crecimiento celular, pero siguiendo los puntos de control de una manera ordenada. Por otro lado, tenemos los genes supresores de tumores que inhiben el crecimiento de células dañadas, ¿no? No de cualquier célula, sino de células dañadas. Entonces, por ejemplo, el gen supresor de tumor más representativo es el P53, el guardián del genoma. Y lo interesante de estos genes supresores de tumores es que van a influir en otros genes. Por ejemplo, el P53 va a activar genes reguladores de la apoptosis, va a activar genes reparadores del ADN, ¿no? Por eso ese es, digamos, el gen más importante. Está mutado ese gen, el P53, y hay riesgo de que se desarrollen múltiples cánceres, múltiples supresores. Luego tenemos los genes reguladores de la apoptosis, como su mismo nombre lo dice, en caso de una célula no se pueda reparar, esos genes van a ser activados para inducir la apoptosis. Y los genes reparadores de ADN, que son los que son activados por el P53, cuando se detecta algún daño en el ADN, lo primero que se hace no es mandar apoptosis a la célula, sino se busca primero reparar ese daño. Ya si es irreparable, ya la célula se manda apoptosis. Entonces, estos son los más importantes, pero los que vamos a hacer hincapié en la clase son estos dos primeros. Protoncogenes y genes supresores de tumores, y vamos a mencionar a grandes rasgos los dos últimos. Entonces, este punto sí es bastante importante para poder entender lo que viene a continuación. Lo vamos a entender de manera muy sencilla. saber que en mi ciclo celular, en la fase G1, S, G2, etc., hay determinados puntos de control, ¿no? Pero los más representativos son los puntos de control del G1 y de la fase G2. Entonces, en la fase G1, vamos a tener el famoso, la famosa proteína del retinoblastoma, que es esto. Esa proteína tiene la función de supresión de tumores. O sea, es un tipo de gen supresor de tumores. El gen supresor de tumores codifica la proteína del retinoblastoma, Que es esto. Después, el P53 es uno de los más importantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener dos situaciones y acá mucha atención. La proteína del retinoblastoma tiene dos estados. Un estado fosforilado. Lo voy a poner acá. Un estado fosforilado, que es lo mismo que decir inactivado. Y un estado desfosforilado, o sea, no fosforilado. Fosforilado es un estado activo. ¿Ok? Entonces, a partir de esta premisa, yo sé que si mi proteína está fosforilada, está inactiva. Y si está desfosforilada, está activa. Bueno, dicho esto, yo tengo un complejo, que es el complejo ciclina DCDK4. Aquí está. Que lo que va a hacer es fosforilar la proteína del retinoblastoma. Entonces, ¿qué dijimos? Que si está fosforilada, la inactiva. Se va a liberar un factor de transcripción y en pocas palabras, se va a inducir que siga el ciclo celular. Acá dice, mira. Proteínas que permiten el progreso del ciclo celular. Se va a inactivar la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma. Y recordemos que la proteína del retinoblastoma es una proteína codificada por un gen supresor de tumores. O sea, tiene la función de inhibir el crecimiento de las células dañadas. Pero, ¿qué pasa? Cuando este gen del retinoblastoma, esta proteína, es fosforilada, se inactiva, y el ciclo celular sigue progresando. En pocas palabras, como que se bloquea, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que un estímulo como daño del ADN puede activar el P53. El P53 a su vez activa el P21. Y finalmente, el P21 va a inhibir al complejo ciclina de CD4K. O sea, este de acá arribita. Entonces, si mi P21 está inhibiendo este complejo, significa que mi proteína del retinoblastoma no se va a fosforilar. O sea, va a estar desfosforilada. Acá dice, inhibición de este complejo, por lo tanto, hay inhibición de la fosforilación de la proteína del retinoblastoma mediada por este complejo. Ahora, si está desfosforilada, dijimos que está activa. Y su activación va a provocar que haya un arresto celular. O sea, que se inhiba la progresión de la célula a la siguiente fase de G1, que es la fase S, donde ocurre la duplicación del ADN. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, si mi proteína del retinoblastoma está fosforilada, se inactiva gracias a este complejo ciclina de CD4K y permite el progreso del ciclo celular. En cambio, si mi proteína del retinoblastoma se activa, se desfosforila y se activa gracias al P21, que a su vez es activado por el P53, lo que va a provocar su activación es que la proteína del retinoblastoma detenga el ciclo celular y provoque arresto celular en la fase G1. ¿Para qué? Para que se activen de ahí los genes reparadores del ADN, ¿no? Porque si hay arresto celular es porque la célula tiene algo mal, ¿no? Está dañada en algún punto. Entonces, tiene que repararse antes de pasar a la fase X. Bueno, dicho esto, en la fase G2 yo tengo otro punto de control que es mucho más sencillo que es el factor promotor de mitosis que está compuesto por la CKD1 y por la ciclina B. Estos dos son el complejo promotor de mitosis. Este complejo, básicamente, lo que va a hacer es que como la fase G2 es la que le continúa la fase S donde ocurre la duplicación del material genético este punto de control va a verificar si el ADN duplicado tiene algún tipo de daño y en ese caso activar los genes de reparación de ADN. O sea, es mucho más simple, ¿no? Realmente, el que más nos importa acá y el que pueden preguntar más es el punto de control de G1 donde está la proteína de recto blastoma. Tengo que saber quién la fosforila y la inactiva y quién la activa gracias a que la desfosforila P53-120. Y bueno, un puntito más dentro de las generalidades es algo que mencioné a grandes rasgos en la clase pasada. Esta es la famosa división clonal de un tumor y todo empieza por una célula normal que va a tener algún tipo de mutación que puede ser adquirida o heredada y a partir de esa célula tumoral, esa célula mutada que no ha sido reparada, que ha logrado evadir los puntos de control del ciclo celular, va a empezar a proliferar. Entonces, aquí, todo este es el proceso de heterogeneidad que no es más que variantes de la célula tumoral inicial, ¿no? ¿Por qué digo variantes? Porque estas células van a adquirir nuevas mutaciones. Van a haber diferentes planos celulares que dije con diferentes capacidades que son adquiridas gracias a las diferentes mutaciones que han ido adquiriendo. Por eso se le llama variantes de las células tumoral y que finalmente forman sus poblaciones celulares en un tumor. Por ejemplo, esa tiene capacidad invasiva, esta requiere menos factores de crecimiento para proliferar, una es tiene capacidad angiogénica y así, etcétera. Es un concepto bastante importante de saber y que es lo que me explica por qué hay tumores malignos más agresivos que otros porque tienen menos estabilidad genética. ¿Qué quiere decir que no tienen estabilidad genética que paran mutando y mutando? Ya, y bueno, esto también suelen preguntar cuáles son las características del proceso de carcinogénesis o cuál no es característica del proceso de carcinogénesis. Bueno, saber primero que la adquisición de alteraciones genéticas y epigenéticas confieren estas características estas de acá que aceleran se acelera por la inestabilidad genómica ¿qué es la inestabilidad genómica? Las mutaciones que van adquiriendo las células tumorales y la inflamación que induce al cáncer. Entonces, alteraciones genéticas son las alteraciones estructurales que ya conocemos como traslocaciones duplicaciones etcétera y las epigenéticas son las no estructurales ¿no? como la metilación del ADN este alguna mutación a nivel de las histonas estructurales y no estructurales. Entonces, vamos a ir viendo que dentro de las características tenemos la evitación de la destrucción por el sistema inmune o sea, hay capacidad de evadir la acción del sistema inmune hay evasión de los supresores de crecimiento facilitación de la inmortalidad replicativa es decir que las células van a proliferar de manera excesiva sin medida sin limitación inflamación favorecerá del tumor el cáncer de por sí es un estado proinflamatorio que favorece que progrese el tumor activación e invasión de las metástasis yo ya sé que primero el tumor y lo vamos a ver más adelante invade la matriz extracelular y una vez que pasa la membrana basal pues ya puede llegar al torrente sanguíneo y diseminarse a otras partes del organismo ¿no? inestabilidad genómica que ya dijimos está dada por este fenotipo mutador que le confiere la heterogeneidad a un tumor inducción de angiogenia ¿por qué? porque como toda célula necesita alimentarse necesita oxígeno y esto es gracias a la angiogénesis y resistencia a la muerte celular resistencia a la apoptosis puede evadir los puntos de control desregulación del sistema energético celular esto es importante y vino alguna vez en alguna pregunta que las células cancerígenas tienen el famoso adquieren el famoso efecto Warburg que es el hecho de que parte de las células cancerosas van a producir energía principalmente en el citosol por un proceso de glicolisis anaerobio ¿qué quiere decir eso? yo sé que el metabolismo celular normalmente es aerobio o sea dependiente de oxígeno por estas células cancerígenas van a tener la capacidad de producir energía en un proceso anaerobio en el citosol o sea independiente de oxígeno y por lo tanto van a tener mayores reservas energéticas y un metabolismo más acelerado que contribuye a su proliferación y finalmente otra característica es el mantenimiento de la señalización proliferativa o sea las células tumorales ya no van a depender de señales internas para proliferar sino que son tienen una proliferación totalmente autónoma ya ahora sí rápidamente vamos a empezar con lo que son los proto-oncogenes y los oncogenes los proto-oncogenes son los normales ¿no? los normales y los oncogenes son los mutados ahora entender que los proto-oncogenes son genes que estimulan el crecimiento celular ya dijimos de una manera ordenada siguiendo los puntos de control del ciclo celular y al ser mutados los proto-oncogenes pasan a convertirse en oncogenes entonces ¿qué va a pasar? que los oncogenes también van a estimular el crecimiento celular pero de una manera desmedida van a inducir el crecimiento celular sin que exista una señal normal correspondiente acá los proto-oncogenes son genes dominantes por si acaso ¿qué quiere decir? que con una mutación una sola mutación de sus de un alelo ya se convierten en oncogenes en oncogenes dijimos que los genes dominantes de sus dos alelos basta que uno sufra una mutación para ya expresar la malignidad entonces lo interesante es que estos oncogenes codifican estas proteínas las oncoproteínas que van a inducir el crecimiento celular sin que exista una señal normal correspondiente o sea dotan a las células de autosuficiencia para crecer ya no dependen de señales internas para crecer sino que tienen una autonomía para proliferar ¿por qué? ¿por qué? a ver acá inactivo elementos reguladores internos inactivan los elementos reguladores internos para dotar de autonomía a las células cancelígenas para que puedan proliferar y bueno acá hay algunos mecanismos se puede dar por traslocaciones inversiones de lesiones amplificaciones y reduplicaciones o introducción de oncogenes virales ¿no? por ejemplo el BPH y virus de papiloma humano que tiene algunas proteínas que pueden provocar la mutación de este tipo de genes ahora estos son importantes y estos si yo si hay que saberlo si lo preguntan es una fija saber los protoncogenes ¿no? porque siempre preguntan ¿cuál de estos no corresponde a un protoncogen o cuál de estos corresponde a un gen supresor tumoral son típicas preguntas que con eso te aseguras dos puntos al menos ¿no? entonces tengo cuatro tipos de protoncogenes primero son los factores de crecimiento por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas que es este de acá es un tipo de protoncogen de tipo factor de crecimiento otro tipo de protoncogen son los receptores de factor de crecimiento otros son los segundo mensajeros proteínas de transducción voy a poner acá proteínas de transducción de señales proteínas de transducción de señales por ejemplo el RAS y otras son la MIC la MIC es un tipo de proteína nuclear de transcripción proteína nuclear de transcripción de transcripción entonces esos son los cuatro factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas el receptor del factor de crecimiento estas proteínas de transducción de señales o segundos mensajeros como el RAS y proteínas nucleares de transcripción se encuentran a nivel del núcleo celular como la MIC esto acá también señale las patologías más importantes asociadas con la mutación de su con su oncogén implicado en los glioblastomas está involucrado un factor de crecimiento que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas en el cáncer de mama de ovario también el de próstata está el herbedos que es el factor de crecimiento epidérmico humano factor de crecimiento epidérmico humano que es un tipo de receptor de factor de crecimiento en el cáncer de pulmón páncreas colon está asociado a una proteína de transducción que es el RAS y en el linfoma de Burkitt que es un linfoma bastante agresivo está asociado a una proteína nuclear de transcripción que es la misma igualmente aquí te he puesto otros ejemplos de protoncogenes que son de tipo factor de crecimiento otros protoncogenes que son de tipo receptor de factores de crecimiento otros que son proteínas de transducción o segundos mensajeros aparte del RAS el BCR ABL otros protoncogenes que son de tipo factores de transcripción nuclear bueno que son básicamente los MIG y también algunos protoncogenes que son reguladores del ciclo celular la ciclina de la ciclina ¿por qué? porque a pesar que no lo mencionan en la teoría este si ha venido en preguntas de examen ¿no? luego tenemos los genes supresores del cáncer los genes supresores del cáncer lo que van a hacer como su mismo nombre lo dice regular la transcripción celular la transducción de señales o sea inhibir el crecimiento celular en células dañadas ¿no? ahora cuando son mutados falla la inhibición de crecimiento entonces las células van a poder saltarse los puntos de control del ciclo celular y seguir proliferando a diferencia de los protoncogenes importante saber que son genes recesivos es decir ambos alelos del gen supresor del cáncer tienen que sufrir una mutación para que se pueda expresar la malignidad ahora esto es bastante interesante hay dos formas de mutación en lo que son genes supresores de tumor y ha venido en pregunta de examen también la forma esporádica y la forma familiar en pocas palabras y de manera fácil las formas esporádicas son mutaciones adquiridas es decir yo nazco con mis dos alelos sanos y a lo largo de mi vida primero sufre mutación un alelo del gen y luego el segundo alelo del gen en cambio en la forma familiar el bebito ya nace con uno de los alelos mutados entonces a lo largo de su vida va a sufrir la mutación del segundo alelo ok esto que quiere decir que las mutaciones de genes supresores tumorales que se adquieren de forma esporádica o sea que se adquieren pos nacimiento se van a expresar a edades más tardías porque digamos que la primera mutación la tengo a los cinco años y la segunda a los veinticinco años ya en cambio la forma familiar yo ya nazco con un alelo mutado entonces la segunda mutación la tengo a los diez años y ahí voy a expresar ya la enfermedad no entonces la forma familiar se va a desarrollar a edades más tempranas esto ha sido pregunta exam pos nacimiento las dos mutaciones las dos mutaciones son pos nacimiento aquí una mutación es intrauterina no mejor dicho sí intrauterina lo voy a poner mejor una mutación es durante el desarrollo intrauterina intrauterina y la segunda mutación es este pos nacimiento pos nacimiento ok entonces las formas esporádicas a edades más tardías y las dos mutaciones son pos nacimiento y la forma familiar a edades más tempranas se desarrolla la enfermedad una mutación es en el desarrollo intrauterino y la segunda mutación pos nacimiento esto es importante y también viene saber los genes supresores tumorales mira los más preguntados realmente son estos tres ya pero de todas maneras es bueno saber los otros porque te va venir una pregunta cuál de estos no corresponde a un gen supresor tumoral y te puede venir cualquiera de estos y por ahí te ponen este el gen ras que yo sé que es un protoncogen entonces esa es la respuesta bueno dentro de los genes supresores tumorales estos también tienen relación más estrecha con algunos tipos de cáncer por ejemplo la mutación del gen que codifica para cadrina E es involucrado en cáncer de colon de estómago el gen del neuroblastoma 1 con el neuroblastoma el tipo 2 con tumores como el yawanoma meningioma nivel del sistema nervioso el citosol en el citosol encontramos que están involucrados con el cáncer de colon de estómago páncreas endometrio y estos tres el retinoblastoma que ya dijimos que se fosforila y se desfosforila para ver su activación quien lo activa el p53 y el p21 quien lo inactiva el complejo ciclina cd cdk4 entonces su mutación está relacionada justamente con el gen que hace alusión a su nombre retinoblastoma y también con el osteosarcoma el p53 dijimos que es el guardián del genoma y su mutación provoca múltiples cánceres múltiples tumores y el gen que codifica para la proteína del tumor de Wilms está relacionado con el tumor de Wilms que es un cáncer renal en niños y bueno aquí está lo que mencionamos sobre las neoplasias que son secundarias a la mutación de genes supresores de tumor genes supresores de tumor son genes recesivos sus dos alelos necesitan ser mutados para que se desarrolle el cáncer y pueden ser mutados de forma esporádica o familiar la esporádica por ejemplo aquí está los hijitos y uno de los hijitos a lo largo de su vida a los 10 años sufre la primera mutación de un alelo y a los 40 años sufre la segunda mutación del alelo entonces desarrolla el retinoblastoma que es el tumor asociado al gen de la proteína de retinoblastoma luego de forma familiar ya el hijito nace con una de las con uno de los alelos mutados y a una edad más temprana sufre la otra mutación del otro alelo y finalmente desarrolla la enfermedad es por eso que la forma familiar provoca el desarrollo de un tumor a una edad más temprana a diferencia de la forma esporádica saber que la apoptosis está sobre todo regulado por este gen supresor del tumor P53 ahora vamos a ver por qué normalmente en una célula sana cuando hay un daño del ADN el P53 se une al ADN dañado de esta célula y se van a activar diferentes mecanismos primero está que el P53 puede activar al P21 y yo ya sé que el P21 aquí en activa a la proteína del retinoblastoma gracias a que inhibe al complejo CDK que es el complejo que fosforila e inactiva la proteína del retinoblastoma entonces el P21 activa a la proteína del retinoblastoma en donde en G1 no olvidar es el punto de control de G1 bueno qué es lo que va a hacer este a este nivel se va a inducir la reparación del ADN ¿quién es la proteína encargada de la reparación del ADN? el GAT45 entonces el P53 también va a activar el GAT45 primero activa el P21 la proteína del retinoblastoma para detener el ciclo celular a nivel de G1 y luego de eso activa a los genes reparadores del ADN y el GEN por excelencia es la proteína GAT45 que también es activada por el P53 ¿qué pasa? si hay un fracaso en la reparación el P53 va a activar la proteína BATS que es la proteína que induce la apoptosis ¿ok? entonces como ves primero la detiene el ciclo celular luego se activa las proteínas reparadoras y si no se repara se activa la proteína el GEN de apoptosis que es el BATS lo que es el estado de senescencia es un estado en el cual hay una detención del ciclo celular permanente ¿no? sobre todo esto ocurre por ejemplo en el envejecimiento lo que nos importa son estos tres por eso es que es tan importante el P53 porque es un gen que va a influir en la activación de otros genes ¿no? y esto puede ser pregunta de examen ¿cuáles son los genes dependientes del P53? el P21 la GAT45 y el BATS ¿no? saber que este contribuye a la detención del ciclo celular en G1 el GAT45 a la reparación celular y el BATS al gen de la apoptosis ¿qué pasa cuando el P53 se daña? los genes dependientes del P53 van a permanecer inactivados no va a haber parada del ciclo celular no va a haber reparación del ADN no va a haber inducción de la apoptosis y por lo tanto las células dañadas mutantes van a seguir expandiendo ya luego tenemos telómeros y telomerasas a ver aquí lo que son los telómeros en en palabras simples nosotros tenemos los cromosomas y acá como que en los extremos tenemos secuencias de cromosomas no codificados que se van acortando ¿ya? son los telómeros o sea cada vez que una célula sufre un proceso de división celular sus telómeros se van a ir acortando sirven como un reloj biológico reloj biológico ¿por qué? porque llega un punto en el cual los telómeros ya se han acortado tanto y entonces se va significa que la célula ya envejeció y tiene que sufrir el proceso de apoptosis significa que ya cumplió su tiempo de vida reloj biológico su acortamiento induce apoptosis entonces cuando están ya bien cortitos ya se sabe que su tiempo de vida terminó y ya se tiene que inducir apoptosis de esa célula entonces la célula ya cumplió su ciclo de vida ¿no? y es un proceso fisiológico totalmente normal porque toda célula muere por apoptosis para que posteriormente proliferen nuevas células ¿no? es todo un ciclo ahora ¿qué pasa? que hay células las células germinales normalmente son las únicas células que sintetizan la telómeras como su nombre lo dice son enzimas que impiden el acortamiento del telómero de los telómeros ¿pero qué pasa? que la inestabilidad genómica de una célula cancerígena va a permitir la reactivación de la telomerasa y va a inducir el bloqueo del acortamiento de los telómeros los telómeros los telómeros ya no se van a cortar a cortar entonces ¿qué quiere decir esto? que no habrá apoptosis ¿no? es como que se inmortaliza la célula la célula naturalmente tiene que en un ciclo de vida tiene que se le tiene que inducir apoptosis cuando los telómeros estén cortitos pero gracias a que las células cancerígenas tienen la posibilidad por sus mutaciones de reactivar la telomerasa ya no se van a cortar los telómeros y por lo tanto ya no habrá apoptosis se inmortaliza la célula y bueno ya este casi terminando los mecanismos de la angiogenia básicamente dijimos que las células cancerígenas pues tienen que tener un medio por el cual nutrirse y también recibir oxígeno y esto es mediante la angiogénesis ahora que pasa el angiogénesis de un proceso de carcinogénesis es anormal porque es descontrolada es por eso que los tumores son bastante extremadamente vascularizados o sea tú pones una ecografía Doppler es una ecografía que te permite ver la irrigación la presencia de vasos sanguíneos en determinada estructura tú pones el ecógrafo Doppler sobre una masita que tú piensas que es cáncer y si es que es cáncer va a estar súper vascularizada ¿por qué? porque la neovascularización de un tumor es descontrolada proliferan en exceso los vasos sanguíneos y esto esto ayuda que este tumor crezca todavía más rápido ¿no? a diferencia de otras células entonces las células endoteliales estimulan el crecimiento de tumores adyacentes ¿no? están involucrados en el proceso de neovascularización ¿y por qué ocurre esta neovascularización descontrolada? porque va a haber un desequilibrio entre factores angiogénicos o sea que estimulan la formación de vasos sanguíneos y factores inhibidores del angiogén ¿cuáles son algunos factores angiogénicos? el factor de crecimiento endotelial por ejemplo ¿cuáles son algunos factores inhibidores de la angiogénea? el plasminógeno que va a destruir lo que son este que va a inhibir con este proceso de formación de vasos sanguíneos la trastiterina la angiostatina entre otros ¿no? ¿cuál es el problema aquí? que hay un desequilibrio ¿por qué? porque hay un desequilibrio porque el P53 es el que activa activa a estos factores este anti angiogénicos o sea el P53 activa todos estos de aquí ¿y qué dijimos? que ocurre en el cáncer una mutación del P53 entonces si el P53 no está funcionando evidentemente los factores inhibidores de la angiogenia van a estar bloqueados no se van a poder activar ese es el problema el gran problema con el P53 está mutado no se van a reprimir no se van a reprimir los factores angiogénicos angiogénicos ¿por qué? porque el P53 va a estar mutado va a estar afectado ya no va a poder activar a los inhibidores angiogénicos esa es la explicación bueno acá uy acá era metástasis perdón que acá no se guardó bien aquí hay subtítulos metástasis que es el último punto de todo el mecanismo de carcinogénesis entonces en la metástasis vimos a grandes rasgos la semana pasada que hay una estructura bien importante que es la membrana basal pero empecemos desde un poquito más arriba primero para llegar a destruir la membrana basal mis células las células tumorales que tengo en mi organismo tienen que invadir la matriz extracelular y seguir cuatro pasos fundamentales que los voy a poner acá primero va a haber cambios en las interacciones células esto que quiere decir que va a haber un aflojamiento aflojamiento de uniones intercelulares y como ves en la imagen esto va a permitir que se vayan desprendiendo las células unas de otras en segundo lugar va a haber degradación de la matriz extracelular de la membrana basal y estas células que se van a desprender se van a fijar a nuevos componentes a nuevos componentes de la membrana de la matriz extracelular perdón y finalmente va a haber una migración a través de la membrana basal destruida entonces primero hay un aflojamiento entre las uniones intercelulares las células se empiezan a desprender va a haber una degradación de la matriz extracelular y de la membrana basal que van a permitir el paso de estas células que se van a fijar nuevos componentes de la matriz extracelular y finalmente como la membrana basal ya está perforada van a poder atravesar esa membrana basal dañada y llegar a donde a lo que es el torrente sanguíneo y bueno ahí ya viene lo que es la diseminación diseminación intravascular ahora acá hay un punto bien importante que no es como que una célula va a llegar al primer tejido que encuentre una célula cancerígena no lo que va a pasar primero es que la célula cancerígena en el torrente sanguíneo tiene que camuflarse porque están los glóbulos blancos que las van a detectar y las pueden matar entonces su forma de camuflarse es uniéndose a las plaquetas y formando un émbolo de células tumorales junto con las plaquetas de esa manera van a lograr salir vivas del torrente sanguíneo y poder invadir determinados tejidos ¿de qué depende que una célula tumoral invada un determinado tejido? es por las quimiocinas una vez que se extravasan las quimiocinas van a determinar los órganos dianas para la metástasis determinan el tropismo celular es decir a qué tejido van a invadir por ejemplo el cáncer de próstata tiene un tropismo celular de invadir las células óseas sobre todo las células vertebrales y así entre otros cánceres pero a lo que voy es que las quimiocinas nosotros lo vimos en uno de los temas de inflamación son son células que median la quimiotaxis guían a las células a determinado lugar en este caso las quimiocinas van a determinar el tejido diana en el cual estas células tumorales van a ser metástasis se van a depositar depósito metastático y finalmente los agentes carcinogénicos bueno de acá saber que la carcinogénesis química se da por un proceso de iniciación promoción en la iniciación es donde ocurre la mutación hay la exposición a un agente cancerígeno que altere el ADN y da inicio a este proceso de carcinogénesis o sea en la iniciación ocurre la mutación puede ser por compuestos de acción directa o indirecta y luego tenemos la promoción donde se induce la proliferación de esas células mutadas es decir en la promoción los promotores no inducen una mutación la mutación ya se dio en la iniciación lo que ocurre en la promoción es que van a haber determinados factores que inducen que esa célula mutada empiece a proliferar por ejemplo las hormonas los fármacos en los carcinógenos físicos tenemos la radiación ultravioleta radiación ionizante fibras minerales los rayos X también depende de la potencia de las frecuencias de exposición la radiación ionizante por ejemplo está asociado a algunos tratamientos médicos como radioterapia y puede provocar sobre todo cánceres hematológicos como el EUSEM también el cáncer puede estar asociado a exposición de algunas sustancias medioambientales como el asbesto relacionado con el cáncer de pulpo y acá que es lo que normalmente preguntan cuál es el mecanismo por el cual el virus del papilón humano puede provocar esta mutación este proceso cancerígeno bueno tenemos diferentes virus Epstein-Barr hepatitis B que provoca cáncer hepático virus del herpes del sarcoma de Kaposi virus de la leucemia de células T el helicobacter pylori que puede provocar un tipo llamado linfoma MALT que es un tipo de cáncer gástrico entonces aquí en el que vamos a hacer más hincapié es el VPH el VPH tiene serotipos es decir como que variaciones de sus virus y tiene un montón de serotipos pero los que tienen potencial cancerígeno son el 16 y el 18 sobre todo y justamente existe vacuna para esos serotipos el 6 y el 11 son los que no tienen potencial cancerígeno son los que producen las famosas verruguitas en cambio el 16 y el 18 si pueden provocar un cáncer por VPH ¿cuál es el mecanismo por el cual el VPH puede inducir cáncer? es que tiene dos proteínas la E7 y la E6 la E7 va a inhibir a la proteína del retinoblastoma esto ha sido pregunta de Chávez inhibe a la proteína del retinoblastoma entonces de esa manera este va como que hiperfosforilar la hiperfosforila es decir la inactiva y por otro lado el E6 va a bloquear el P53 creo que ya está de más decir qué pasa cuando se bloquea el P53 va a haber una proliferación totalmente descontrolada inhibición de la apoptosis etcétera etcétera y los de acción indirecta siempre preguntan cuál de estos es un carcinógeno de acción directa cuál de estos no es un carcinógeno de acción indirecta más que todo estos los alquilantes los asilantes y los procancerígenos de acción indirecta los hidrocarburos y las aminas aromáticas estos dos últimos difícil que vengan sobre todo vienen estos de acá siempre uno o dos preguntas ahí te aseguras al menos un punto a ver voy a detener la 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 la